Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Avanzamos con la lección número 4 para el 28 de octubre de 2023, compartir la misión de Dios. La lectura para hoy martes 24 de octubre, el espíritu de oración de Abraham. Lee Génesis 18, 23 al 32, Santiago y Santiago 5, 16. ¿Qué nos enseña esto acerca del poder de la oración intercesora? ¿Qué nos dice Génesis 18, 23 al 32? Y se acercó a Abraham y dijo, destruirás también al justo con el impío. Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad, destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los cincuenta justos que estén dentro de él. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma cincuenta justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltaran los cincuenta justos, cinco. Y dijo, destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo, no destruiré si hallare allí cuarenta y cinco justos. Y volviendo a hablar le dijo, quizás se hallara allí cuarenta. Y respondió, no lo haré por amor a los cuarenta. Y dijo, no se enoje mi Señor, si hablare quizás si hallaren allí treinta. Y respondió, no lo haré allí si hallare allí treinta. Y dijo, he aquí que ahora que he empezado a hablar, he emprendido a mi Señor, quizás se hallaren allí veinte. No lo destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallare allí diez. No la destruiré, respondió por amor a los diez. El diálogo entre Abraham y Dios es un tipo de una representación de la oración intercesora. Este capítulo presenta a Abraham como un intercesor ante Dios. Por el pueblo de Sodoma y Gomorra. Él suplicaba por ellos, en favor de ellos, es decir, actuaba en cierto modo como un tipo, un símbolo de Jesús como nuestro intercesor ante el Padre. Nuestra misión de hoy únicamente tendrá éxito si avanzamos con este tipo de oración. Abraham había aprendido a amar a los habitantes de Sodoma y Gomorra y las demás ciudades cercanas. Por eso, su oración era honesta y sincera, y había luchado contra algunos reyes que habían derrotado a los reyes de Sodoma y Gomorra. Después de la victoria de Abraham, Vera, el rey de Sodoma, vino al encuentro de Abraham con Melquisedec. Vera pidió que su pueblo regresara a sus hogares. Dame las personas y toma para ti la hacienda. Esta es una indicación del amor de este rey por su pueblo, puesto que una de las grandes características de Abraham era el amor. Abraham amó a los reyes de Sodoma y Gomorra y oró por ellos y por su pueblo. El amor hacia las almas a punto de perecer inspiraba las oraciones de Abraham. Abraham ejerció humildad y perseverancia en sus oraciones. En cuanto Dios aceptó la primera petición, salvar la ciudad, mientras viviera allí, 50 justos, él continuó con su intercesión. Nuestra misión no puede ser exitosa sin oración. La oración intercesora después de reunirnos con alguien, después de dar un sermón o un estudio bíblico, debemos orar por aquellos con quienes hemos estado en contacto. Dios está atento a estas oraciones para tocar el corazón de la gente con la que nos hemos relacionado. No son nuestras palabras ni nuestra elocuencia las que convertirán a nuestros amigos o conocidos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en cualquier misión que estemos llevando a cabo, debemos orar por cada persona de manera individual. Lee Romanos 8.34 y Hebreos 7.25 ¡Bendiciones! Bendiciones, te saluda tu hermano y amigo Víctor Manuel y les invitamos a que se unan a nuestro Ministerio de Betumundo, el canal que transmite mensajes de esperanza.